En Nicaragua se producen 15.000 manzanas de cítricos en patios, tras patios, urbanos y rurales, pero además en pequeña, mediana y grandes producciones, como la concentrada en el departamento de Río San Juan. Es por ello que controlar el dragón amarillo, como es conocida la enfermedad, es de interés de los técnicos del INTA. Nosotros estamos de cara a la parte investigativa, a brindar algunas tecnologías apropiadas para el control del HLV o el manejo principalmente del HLV, en vista que esta es una enfermedad bastante difícil de controlar. Y lo que nosotros hacemos es uso de algunas tecnologías, en este aspecto estamos hablando de determinar inclusive primeramente las dinámicas poblacionales de esta plaga, principalmente en todas las épocas del año. Ya posteriormente utilizamos también algunas biológicas también para controlar esta enfermedad. La enfermedad del dragón amarillo la causa una bacteria que transmite un vector o insecto y afecta el crecimiento y desarrollo de las naranjas, limones, naranjas agrias y mandarinas que son muy consumidas en el país. Estamos formando en la parte de capacitación a todo el personal técnico de diferentes instituciones, porque no se trata solo del INTA, sino otras que tienen otra cuota que poner, como el IPSA, en todos los monitoreos y en lo que tiene que ver con no dejar entrar la enfermedad a través de sus medidas cuarentenarias. ¿Cómo se ha visto afectada la productividad por esta enfermedad? Bueno, por el momento no hay daño severo, ¿verdad? Por el momento han sido daños esporádicos, primero a nivel de patio y a implantaciones comerciales, pero los daños han sido cuarentenados. Se estima que la enfermedad tuvo su aparición en el año 2010 en la costa caribe norte del país y en el transcurso de los años se ha extendido a otras zonas. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Celia Méndez Romero.